qué onda compis que tal como andamos hermanos estamos de nuevo en un directazo compis sean bienvenidasos de nuevo compas estamos de regreso estamos de regreso y hoy vamos a darle dando a un nuevo juego de terror que se ve que está bueno está bueno y última ha estado ha estado como de modita última en estas últimas semanas vamos a estarle dando al poppy playtime poppy playtime a ver qué onda se ve que está bueno el juego no sé mucho de qué se trata y eso pero he visto así más o menos unos unos vídeos así por encima nada más y se ve que está bueno está buena la cosa está buena la cosa compi así que sean bienvenidas o compi pásenle pásenle que todavía di espacio y vamos a darle cañeta al jueveto vamos a darle cañeta al juevetito ojalá que nos saque buenos sustos eh ojalá que nos saque buenos sustos ojalá que esté al nivel de del visage ojalá esté al nivel de visage que por cierto no lo terminamos el visage o sea acabamos los tres capítulos pero no terminamos en la historia del personaje principal nos faltó poquillo nos faltó bastante poco la verdad para terminarlo completamente el juego a 100% pero es que se me hizo súper largo súper larguísimo el pinche juego pero no pese nada en brin no pese nada en brin no sé si no sé si acabarlo o lo dejamos hasta ahí porque la verdad que nos aventamos como 6 o 7 directos 6 o 7 directos en ese juego está bueno la verdad está súper bueno está buenardo el juego a mí me encantó y eso pero pero ya cuando se hace muy largo bien no mames se me hizo muy muy larguiño se me hizo muy larguiño se me hizo muy larguiño se me hizo muy larguiño el jueguiño pues nada mi hermanos sean bienvenidos bienvenidasos y vamos a pasar al juego de una vez de una vez por todas una vez por todas copi ahora nos movemos el juego a poppy playtime bienvenidos a poppy playtime en el primer directo jugando esto a ver cuánto nos estamos para terminarlo ojalá que esté largo o primeramente que esté bueno esté bueno entretenido el juego y luego que si está bueno entretenido que esté largo este es largo como mí como mi dedo así que copi pasen de pasiones sean bienvenidos y vamos a empezar con vamos a empezar vamos a empezar con el jueguiño de una vez eso es mi jonathan que onda que onda copi hola copi ese tanto eso a chingada que onda ven como andas a ver a ver a ver copa vamos a empezar no tengo ni idea de cómo va este pedo es mi jonathan te quiero te quiero parece la caso no tengo ni idea de cómo va este pedo pero vamos a empezar es todo es todo copi que juego es ese se llama poppy playtime we no tiene mucho que salió a ver qué onda está medio raro el pinche juego la neta esto está bien pinche raro a ver están a punto de ver una muñeca más increíble la más inventada su nombre es poppy y es la primera muñeca realmente inteligente en el mundo una niña puede hablar poppy le responderá es de hecho la primera muñeca capaz de moverse ah no mames ya de ahí empieza mal we es una muñeca que se mueve sola es su primera vez en el mundo y primera vez que veo la primera vez que veo poppy te amo ¿puedes ayudarme a limpiar mis chocos? por supuesto poppy solo como una niña real poppy siempre busca la primera vez perfecto gracias su cabello es estricta y no sale cuando la pinta y huele como una flor de poppy ¿hay algo más que quieras decir poppy? soy una niña real que juegas este juego si ahora apenas lo comienzo qué vamos a comprar hola hola copy playtime ahora sí a lo mejor ya se compuso la cosa ya se compuso la cosa a ver, ¿qué puede hacer este compa? y salta ¿y nada más? a ver pues nada más corre se agacha a huevo empezamos compi estamos por derecha o izquierda es que aquí ya se escuchan ruidos raros me salteé aquí sin sin pensarlo a ver, lo bueno es que el compa este corre en la mayoría de juegos así nunca corren ni madre a ver sí, pero no hace nada ok bueno, supongo que es un tenemos que encontrar algún código de colores o algo para poder entrar aquí ok pero ¿dónde? ¿en el piso? a ver, para empezar tiene que haber algo por aquí porque al otro lado si necesito eso para entrar tiene que haber algo ¿ojo? ¿serán los colores del tren? no no creo verde, rosa, amarillo y rojo podría ser ¿no? probamos probamos de todos modos que perdemos verde, rosa, amarillo y ¿y qué? ya se me olvidó el último verde, rosa amarillo y azul ¿era el último? no me acuerdo vale pinche memoria de Dory que tengo ¿rojo? rojo ay no mames soy un crack no mames y les juro les juro que no he visto nada del juego no me gusta ver nada de los juegos antes de besarlo oh videito lo puedo ver aquí allá también había uno ¿no? pero no lo podía agarrar no se puede ver oh aquí a ver ok va por colores creo porque hey aproveche aproveche las carreras abroche las carreras decía sostenga ambos ambos cañones jale el gatillo para no sé qué vuelva a jalar el gatillo para regresar mantenga presionado para sostener objetos esto es como el tutorial solo use objetos pequeños y manijas no debe usar en sus no sé qué chingados puede causar heridas graves el cable es conductor puede usar para conexión no sé puse el grab pack de forma segura no sé qué decir no leí ok ¿dónde está? ¿dónde está? dámelo dámelo ahí está oh peor ah oh es para esto es para agarrar objetos dice ala a ver a no mames es tiro un chingo esto oh puedo jalarlas así ok pero oh mira no mames está ahí la pinche manota no mames está ahí la pinche manota o algo así entendido ya me di cuenta no mames a ver por lo poco que he visto este este es uno de los monstruos malos a ver no por nada está en la portada del juego con una cara bien rara orale a ver si le pego un cachetadón ya me la regrese ahorita me ya tiene levantada la mano dame estos cinco compi ok aquí necesito las dos manos mire nomás tengo una o sea que hay que conseguir la otra voy a entrar por aquí vamos ya se chingó la ya se ya empezó el chinga todo le dicen pues cerrada la maldita puerta hay un botón raro no oh mira tiene una llave aquí yeh yeh echa pa'ca compa a ver ahora a huevo a huevo vamos avanzando vamos avanzando no está tan difícil pero me aventé me aventé me aventé como como siete siete directos creo terminando ese juego es súper largo a ver a ver a ver a chingar ya me quedé ya me quedé aquí atorado no he suelto ahí está a ver a ver amiguito así eh pero ¿hacia dónde tengo que llegar? ¿qué? me voy a electrocutucutar me voy a electrocutucar se supone que ya prendió ya puedo abrir la puerta mira ya desapareció este wey ahora sí ahora sí ya valimos verde ya valimos verde chinga pinche Peter Languila sabe dónde se metió este es el estilo de Peter Languila Peter Languila mira aquí va a ver se cerró una puerta se cerró esa puerta cuando le di pero pero ya no hizo nada bro son las cajitas de colores para ponerlas donde los los botones amiguito sabía que era ira nomás que no sabía cómo ponerla ya sabes es uno que está bien baboso a veces espérame viene mi comisión le baja un poquito el sonido porque creo que se escucha muy fuerte ahí está mi otra manito ahora sí ahora sí lo voy a analguiar ahora sí que me aparezca Peter Languila aquí lo voy a analguiar oh perro avanzamos compadre avanzamos compadre no me deja no me deja alcanzar ok si agarro de aquí me voy por este lado ah mira de aquí amigo amigo ok ahora bien ahora nos vamos por aquí le doy la vuelta a este ah perro ah ah no mames falta este verga entonces cómo es a ver a ver era así es así nada más que la cagué yo pero ya ya se sabe cómo ok 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 vamos a jalar no te suelte a ver la quieres agarrar compa ok ahora bien si le doy la vuelta a este por acá y a este por acá y por aquí ahí está ahora sí ahí está estamos ahí estamos me costó media hora pero se pudo mira a huevo vámonos a ver me hubiera podido tirar desde allá no digo yo de aquí para que voy a bajar no mames si me mato wey yo pensé que no le pasaba nada ahora sí vamos a hacer a un amigo vamos a hacer un amiguito así así te decía me no wey sorry sorry copy ahora qué esperate no se puede hacer nada aquí oh aquí no ah si mira no perro next cerrado cerrado fin del juego gracias por jugar oye te imaginas ve te imaginas no mames no mames no mames no mames leslie bienvenida hay que proseguir la página no mames y ahora por donde ocurro no mames me cerraron la escalera wey y ahora qué doña blanca bienvenida tengo que verse la de casa o como anda no mames que viene no 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 mames no mames chinga a ver no entiendo qué qué voy a hacer allí yo bien confiado digo no mames vamos abrir la puerta y nos vamos es por donde se iba el el tiguecito por esa puerta no bueno aquí no se abre bueno yo no vi que vamos a probar por ahí yo pienso que es por ahí pero no sé yo sabía que iba a salir y me asusta pero sube sube wey no mames pinche Peter Languila quítate la verga no no me deja subir ahí oh si está abierta acá no mames tenías tenías razón compi tenías razón compa yo queriéndome meter por allá estoy muy magoso a la madre no 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 me va a hacer llorar este juego wey pinche peter la anguila bienvenido a los que estan llegando guapi es todo es todo bienvenidasos guapi pasenle pasenle bueno ya se por donde es ojo a la ojo a la vamos a corre vamos a vamonos 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 ay que culo milo corre perra corre no no por eso me decia que por ahi no no mame por eso me decia que por ahi no entonces por donde aqui a la derecha no es izquierda derecha aqui vuelve a salir aqui no se esta no se cierra ahi no mames no no noỡ no 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 me que es por aqui dime que es por aqui No, no es por aquí No No pasa nada, hombre Ya saben por dónde, más o menos Ya vamos construyendo el camino No sé por qué nos cruzó Mira aquí, dale No, pero ¿por qué es? Chinga Ya, mátame Oh, es por acá, no mames No era por dónde No era por dónde decía Ese juego como juega con tu mente Ojo, el juego que juega con tu mente Oye, es por aquí Derecha o izquierda, derecha Ay, güey Ah, no mames No mames, no mames No mames Estoy encerrado Estoy encerrado No mames Corre, que ahí espantan Ay, sí, güey Oh, aquí es donde decía que se agachaba Vámonos, vámonos, vámonos Meloni Meloni, tengo que hacerle caso a Meloni Siempre apoyándonos con Toño, hombre ¿Dónde? ¿Dónde? No mames No mames, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vierga, si me asustó No mames, tanto de parada Tengo que tirar la maldita hectárea Abre, abre, abre ¿Por qué no corre, güey? No mames Ok, vamos a probar Agárrala, güey Por un segundo Pensé que no lo pasaba otra vez A ver, no es culpa mía Que no lo agarre a este güey Ya está Ya podemos respirar Ya podemos respirar Ok No sé por qué siempre Esas cancioncitas así Me dan Me dan mala espina Me dan miedo ¿Cómo me hago esa madre? ¿Cómo puedo mover eso? Alguien está cruzando Por el otro lado No creo que haya nada más Por aquí Porque hay una Tengo que encontrar Una cinta para ver La llana La que está allá Para atrás Vamos a agarrarla ¿Hay algo escondido aquí, no? Digo yo Pues no Creo que no Creo que no Y vamos entonces Oh mami La muñeca Poppy, la muñeca La muñeca Poppy Rica ¿Cómo estoy? Abriste mi jaula Oh sí, era Poppy Sí, es la muñeca Mucha muñeca diapólica ¿Eh? 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 No me digas que ya se terminó No me digas que ya se terminó ¿Es neta? El juego más corto De la historia A ver si será ¿O qué? Espérate que se escuche bien fuerte Hoy tenía pensado Jugar todo el juego De Poppy Playtime Pero se terminó siendo El juego más corto De la historia Creo que en una hora Me lo pasé Y eso que manqueándola Un buen rato No mames No pensé que No pensé que fuera tan corto Ni modo Ni modo Mañana vamos a Bueno, voy a buscar Otro juego De De esos de Terrorcito Para darle El día de mañana Hermanos Me entretiene Me entretiene mucho más eso Hacer directos de juegos De terror Y de historia Y eso Al rato tal vez voy metiendo Otro tipo de juego Que no sea solo de terror Pero que sea así Modo historia Interesante Para ver qué onda Para ver qué onda Así que de momento Lo vamos a dejar hasta aquí hermano Nos vamos a ver Mañana a la misma hora A la misma hora De siempre Vamos a estar Haciendo Directo a la misma hora Si encuentro uno Uno interesante Un juego interesante Le damos mañana a ese A ver qué onda Porque este me dejó Me dejó bastante picado La verdad Me dejó bastante picado Según yo Iba a ser más Más largo Estaba bueno Está buena la jugabilidad Y todo del juego Pero Pero está súper corto Como dicen De lo bueno Poco Pero estos Si se pasaron No pasa nada Mañana nos vemos A la misma hora Vamos a estar dándole A ver qué onda Así que nada hermanos Que pasen buenas noches Que descanse Que sueñen bonito Y gracias por el apoyo De siempre hermanos Gracias por sus La alcance Compartidas Y les agradezco Un montonazo Así que Hasta mañana hermanos Que descansen Nos vemos Compartidas ¡Suscríbete al canal!